¿Qué más se podría decir de este título que no se haya dicho ya? A fecha de elaboración de este vídeo, únicamente he jugado la trilogía de PS2 y puedo decir, por el camino que llevo hecho, que este es el mejor título de los tres que he jugado hasta ahora. Combates impresionantes, personajes carismáticos y una trama sorprendentemente más profunda que la de los anteriores. Capcom se coronó realizando Devil May Cry 3, redimiéndose por la bajada de calidad del anterior título y volviendo a conquistar a los jugadores que fueron engatusados por el encanto de Dante y su universo. Como ya sabéis, voy a reseñar el juego en profundidad. Si no habéis jugado, id a otro vídeo del canal. ¡Adelante con la precuela! Esta tercera entrega mantuvo su género hack and slash y aumentó bastante el nivel de dificultad. Incluso en el modo más fácil, un golpe restará bastante salud a Dante. El juego presenta un total de 20 fases o misiones, con sus zonas secretas y sus diversos combates contra jefes, así como la correspondiente calificación final. Los golpes que propinemos a nuestro enemigo siguen estando clasificados y la puntuación será mayor si combinamos distintos botones y habilidades a la hora de atacar, algo imprescindible para conseguir fragmentos de gema azul al romper de este modo ciertas estatusas. Los distintos orbes mantienen el mismo registro de colores y uso. Rojo como moneda de cambio, verde para curarnos, azul para aumentar la cantidad de vida, amarillo y dorado para revivir de diferentes formas y morado para aumentar el Devil Trigger. Las fases acuáticas han desaparecido de este juego, pero se sigue manteniendo el uso de cámaras fijas en ciertos puntos de cada fase, así como la obtención de un gran arsenal de armas variadas de fuego y cuerpo a cuerpo. En este título Dante contará con 4 estilos de combate que se irán potenciando mientras combatimos. Solo podremos seleccionar uno, por lo que habrá que cambiar entre ellos para poder desbloquear nuevas habilidades. Durante la historia, al igual que ocurre con las armas, también podremos desbloquear dos estilos más, así como trajes nuevos. Como viene siendo costumbre, el juego cuenta con diversos niveles de dificultad a desbloquear según nuestro avance. En la edición especial del juego se añadieron varias mejoras, así como se equilibró la dificultad del título original. Incluyeron el modo Bloody Palace y un modo Turbo para aumentar la velocidad de los combates. Podremos controlar a Vergil con su propio estilo de combate y arma, y también se nos permite enfrentar a Jester en ciertos momentos. Un novato cazademonio llamado Dante planea abrir un establecimiento en la ciudad donde ofrece sus servicios como mercenario. Un misterioso hombre llamado Arkham le envía un reto de parte de Vergil, el hermano gemelo del protagonista, para que vaya a encontrarse con él en la cima de la enorme torre de muñeca que acaba de surgir de las entrañas de la Tierra. Durante la escalada se topa con Lady, una humana cazademonio, y con Jester, un extraño arlequín que le ayuda a escalar la cima. Tras reencontrarse con su hermano, éste le revela que quiere hacerse con el poder de Esparda, el padre de ambos, y que para ello necesita el colgante gemelo que Dante lleva consigo. El cazademonio pierde el combate y su valiosa reliquia familiar, pero al mismo tiempo despiertan sus poderes demoníacos. Dante trata de detener la ambición de su hermano ayudado en ocasiones por Lady. Sin embargo, todos son engañados por Arkham, quien le extiende una trampa y consigue hacerse con el poder de Esparda. Los gemelos unen fuerza y acaban derrotándole, pero el deseo de poder de Vergil obliga a Dante a detenerle una vez más, acabando con la separación de ambos. Vergil cae al mundo demoníaco y Dante se queda en el mundo humano lamentando en silencio su pérdida. El tono del juego, a pesar del ambiente en el que Dante se mueve, está exento de catalogarse como juego de terror gracias al ritmo de la música, el carácter desenfadado del protagonista y su género centrado en la acción. Aunque la presencia de sangre no ha faltado a la cita. También tiene momentos puntuales de tristeza a causa de las historias que rodean a los gemelos y a Lady, ofreciéndonos personajes algo más profundos y complejos que los que pudimos ver en anteriores entregas. Los temas que toca el juego, aparte de la típica lucha del bien contra el mal, se centran sobre todo en problemas familiares y en la búsqueda de poder, ya sea para evitar que ocurran nuevas tragedias o simplemente para dominar el mundo. Y por supuesto se nos muestra que el alma de algunos humanos puede ser incluso más oscura que la de un demonio, siendo alguno de estos capaces de derramar lágrimas de tristeza por los demás. Se nota que los de Capcom se pusieron las pilas a la hora de crear este juego en todos los sentidos posibles, pues los detalles que he apreciado no se restringen solo el ámbito jugable, sino que los personajes mismos son mucho más atractivos a nivel de profundidad que los de entregas pasadas. Un caramelito para alguien como yo. Empezando por las mecánicas, los movimientos y el manejo de Dante y Dorygill se muestran fluidos y dinámicos con el mando en las manos, con una dificultad que debe de su origen y mejora lo ya visto, contando también lo gracioso que es poder surfear sobre un enemigo caído y lo acorde que queda con la personalidad de Dante. La diferencia a la hora de empuñar las distintas armas se nota, y da gusto experimentar con ellas mientras alternamos entre los distintos estilos de combate para obtener nuevas combinaciones de combos, elementos que dieron muchísima más vida al juego. También encuentro muy entretenido tratar de averiguar dónde aparecen los números de las misiones en las cinemáticas que dan paso a la fase, y debo confesar que aún a día de hoy no he sido capaz de encontrarlos todos, por lo que no pierdo la oportunidad de volver a intentarlo cuando rejuego esta gran obra. La adición de Vergil como personaje jugable es una de las mejores decisiones que se tomaron para este juego, y es que parece que su sola presencia enaltece la calidad de la historia, o por lo menos en la impresión que me ha dado. Aunque sí que eché en falta que también pudiéramos controlar a Lady. El detalle de escuchar la música de combate del primer Demi My Cry cuando rompemos la gramola del bar no pasó desapercibido para mí. Fue un gran guiño al origen de esta saga y un intento de enfatizar que es el estilo que querían plasmar en este juego. También me gustó el hecho de respetar los desperfectos en la ropa de Dante cuando decide arrancarse una de sus mangas tras el corte que recibe de Vergil antes de caer al suelo. Aunque no se implementase tan bien cuando Lady le deja los bajos de la gabardina hecho un desastre por sus balas, pero bueno, tampoco vamos a ser exigentes. Lo último que me gustaría resaltar es la manera en que este título juega con el ambiente para hacer énfasis en el parecido físico de los gemelos durante su ducha en la cima de Temed Nigru. La noche es empleada para reforzar la naturaleza demoníaca de ambos y la lluvia actúa como gran igualador, cayendo sobre las cabezas de ambos y cambiando el peinado de Vergil hasta acabar adoptando el mismo que el de Dante para hacerlos tan similares como dos gotas de agua. Sin duda es un juego que consigue conectarlo a todos en un mismo conflicto, haciendo que ninguno se sienta ajeno o que sobre. Como ya he comentado, los personajes se presentan con una profundidad algo mayor en este título, lo que les hace merecedores de su propia sección en este vídeo. El juego nos muestra la versión más juvenil de Dante. Un muchacho adolescente bien entrado en la edad del pavo que se toma la vida como un juego que hay que disfrutar al máximo sin pensar demasiado en las consecuencias de sus actos o la gravedad de la situación a la que ha sido arrastrado por culpa de su hermano. Es extravagante, confiado, burlón y despreocupado. El resultado de darle demasiado poder a un chico bastante inmaduro. Su apariencia risueña esconde un trágico pasado que acaba saliendo a la luz conforme avanza la historia, siendo Vergil lo único que le queda de familia y renegando de su padre por no haber estado para salvar a su madre de los demonios que les perseguían. De hecho, no duda en mostrar su cabreo y rechazo hacia él en varias ocasiones, como cuando tuvo que enfrentarse a Beowulf por culpa de lo que Sparda hizo. Es un espíritu libre que odia tener que hacerse responsable de los problemas que otros generan, hasta que acaba comprendiendo al final de la historia que lo que Vergil pretende hacer traerá la desgracia al mundo de los humanos. De hecho, es Lady quien en última instancia le hace entender la gravedad del asunto al ver cómo una humana intenta hacer todo lo posible para tratar de evitar la catástrofe que está por venir, incluso matar a su padre de ser necesario. La actitud burlona de Dante no desaparece, pero por fin empieza a asumir el legado de Sparda cuando derrota a Arkham y cuando deja a un lado sus piques inmaduros y se opone a Vergil por cuestiones mucho más serias que haber perdido un combate con él. Al final del día no puede evitar llorar por la pérdida de lo único que le quedaba de familia, guardando el guante que su hermano le rajó como único recuerdo de él y entendiendo su nueva posición en el mundo y todo por lo que su padre había luchado en el pasado. El diseño de Dante en esta entrega mantiene el vivo color rojo que tanto le caracteriza y se adapta completamente a su personalidad. El pecho al descubierto deja clara su confianza en sí mismo y remarca su intento de resultarle atractivo a la chica, tiro que suele salirle por la culata. Los vaqueros con tonalidades marrones en su vestimenta son ligeramente holgados y cómodos para las acrobacias que suele realizar, así como las botas negras que usa, y en conjunto forman una degradación del rojo al negro. Su melena blanca es signo de su naturaleza demoníaca y el hecho de verse despeinada refleja la actitud descarada y atrevida del personaje. Mary, la futura compañera de Dante, tampoco tuvo una infancia agradable. Su padre, Arkham, comenzó a sesionarse con la leyenda de espalda para intentar hacerse con su poder, y en lo que sería el comienzo de su oscuro camino, asesinó a la madre de Mary ante los ojos de su hija, quien desde ese momento juró que se vengaría de él a cualquier coste. Mary desechó su propio nombre por ser Arkham quien se lo puso y se convirtió en una cazadora de demonios experta en el uso de armas de fuego, viéndolo a todos como monstruos depravados abocados exclusivamente al mal, motivo por el que también quiso deshacerse de Dante cuando la encontró en Temelmigru. Arkham, en su supuesto lecho de muerte, la engaña para hacerle creer que todo lo que hizo fue por culpa de Berlí, y ella acaba cayendo en su trampa, pues lo único que su padre quería de Mary era su sangre para abrir un portal al mundo de los demonios y conseguir el poder de espalda. Al final termina confiando en Dante para que acabe con un transformado Arkham al cederle su más preciada arma y le propina el golpe de gracia, poniendo punto final no solo al caos que él había generado, sino a la historia de su propia familia, rompiendo en lágrimas por la impotencia de sentir que a pesar de todo lo que había hecho, aún seguía queriéndole. Acepta el nombre que Dante le dio para olvidar el pasado y decide unar fuerzas con él para seguir limpiando el mundo de demonios, aprendiendo que ni todos ellos son malvados, ni todos los humanos son los santos. Pasando a su diseño, el traje de colegial a que decidieron ponerle cumple la función de atraer las miradas del público masculino y acentuar su juventud, pues su peinado enmarca un rostro suave a pesar de la cicatriz que lo cruza. Ha heredado la marcada etreocromía de su padre y va armada hasta los dientes, eliminando cualquier activo de ternura y dejando claro lo dura que ha sido su vida desde el fallecimiento de su madre, pues tiene las piernas llenas de cicatrices. El propósito de los diseñadores fue darnos la imagen de una adolescente dura. En el bando de los villanos y enemigos tenemos a Vergil, la otra cara de la moneda con respecto a Dante. Es una persona que suele hablar consigo mismo cuando se encuentra solo, reflexionando en voz alta acerca de sus propias inquietudes y deseos. Desde la muerte de su madre, tomó la dura decisión de rechazar su parte humana por percibirla como fuente de debilidad y aprender todo lo posible de su herencia demoníaca en pos de adquirir más poder. Durante sus interacciones con Dante, Vergil deja entrever que el verdadero motivo por el cual intenta hacerse desesperadamente con el poder de esparda es para no volver a perder nada en su vida, dado que desde su punto de vista el poder lo domina todo. Esta revelación muestra la culpabilidad que siente por no haber podido proteger a su madre del ataque de los demonios, guardando con celo la mitad del amuleto que ella le regaló. A pesar de la actitud fría y despiadada que mostró con Arkhan cuando le atravesó el cuerpo con Yamato, ha demostrado que no es un monstruo tan despiadado como su ex aliado, pues no mostró el más mínimo interés por matar a Lady cuando se cruzó con ella mientras calaba la torre. Aunque claro, también puede deberse a que ella no estaba cortándole el paso y que la percibe como alguien insignificante. Al ver sus ambiciones destruidas durante su último combate contra Dante, decide alejarse por completo de lo único que le queda de familia con la esperanza de que el mundo demoníaco consiga volverle más poderoso de lo que es. Y no se le ocurre mayor locura que tratar de emular la hazaña de su padre al desafiar a Mundo, encontrando así un lúgubre final. El aspecto físico de Vergil se asemeja mucho al que presentaba a Esparda en su forma humana, encarnando su solemnidad y elegancia, características que además van de la mano con su estilo de lucha, basado en el arte del iaido, un estilo de combate característico de los samuráis. El azul era un color obligado para que su imagen resultara lo más opuesta posible a la de Dante, pues mientras el rojo se relaciona con la pasión y la vida, el tono frío de Vergil refleja serenidad y estoicismo. El color negro del resto de la vestimenta refuerza tanto su lado oscuro como su estilo fino y pulcro. En segundo y último lugar, tenemos a Arkham, el padre de Merry y quien acaba consiguiendo el poder de Esparda por medio de la manipulación del resto del personaje involucrado en la trama. Su alter ego, Jester, surgió fruto del sacrificio de su esposa en un ritual que acabó en fracaso, de modo que decide emplearlo para poder interactuar con Dante sin que Vergil sospeche que está jugando a dos bandas en favor de sus propios intereses. El ritual fallido también le dejó fuertes cicatrices en la cara, elemento que se ha convertido en uno de los aspectos más distintivos del personaje. Gracias a su astucia y sus conocimientos sobre la leyenda de Esparda, no tuvo problema a la hora de conducir a lo elegido al lugar indicado para eliminar el sello y obtener los poderes que tanto ansiaba. Su serie de restitut son sustituidas por extravagancia y humor negro cuando encarna Jester, actitudes que sacan de quicio Dante cada vez que se encuentran. Sin embargo, conserva la misma inteligencia y le presta su ayuda a cazademonios solo para que sus actos contribuyan al culmen de su conspiración. Arkham jamás ha conocido el amor, es un ser incapaz de sentir empatía por nadie y desde hace mucho tiempo reniega de su naturaleza humana debido a sus ansias por convertirse en un poderoso demonio, criatura a las que idolatra por sus capacidades superiores. Su muerte a manos de Mary le hizo comprender a su hija que la maldad no entiende de raza, pues durante toda su vida este retorcido erudito no dudó un segundo en destruir las vidas de quienes le rodeaban con tal de conseguir su objetivo. La apariencia con la que se nos muestra el personaje es la de un hombre de edad moderada, facciones pronunciadas y aspecto demacrado a causa de las quemaduras de su cara. En mano, oscuridad es confianza por los cuatro costados, y su traje oscuro junto con el libro que lleva a todas partes casi le hacen parecer el líder de un culto demoníaco. La heterocromía de su ojo es un rasgo que ha legado a su hija. Como Arlequín va vestido de un morado con un tocado típico, y lo que parece ser una máscara blanca, en realidad se trata de su rostro, completamente desfigurado para encajar con la imagen de un bufón. Sus mangas acaban en punta, y las manos se muestran huesudas, pálidas y con afiladas uñas, rasgos asociados a la naturaleza demoníaca. En cuanto a su última forma, es sin duda la más floja de todas, y más teniendo en cuenta de quién es el poder que ha usurpado. Tal vez la masa deforme en la que se ha convertido se deba a que ni siquiera su cuerpo es capaz de soportar tanto poder, pero opino que se podrían haber esforzado mucho más a la hora de diseñarlo, y más teniendo en cuenta que es el combate final contra este villano. Nunca he sido partidaria de ideas tan sosa. Como ya sabéis los que lleváis jugando mucho tiempo esta saga, los combates contra monstruos y jefes son el plato fuerte de todo Day of My Cry, y opino que con este se lucieron. La armada demoníaca, es decir, los enemigos más comunes, encarnan los Siete Infiernos, traducido como los Siete Pecados Capitales en la religión cristiana, con cambios de color o diseños que dictan un poco de los demás. Aunque estos no son los únicos, pues también encontramos arañas, pájaros sangrientos o abismos, los enemigos más poderosos. En cuanto a los jefes, tienen diseños interesantes y son muy variados, destacando para mí Nevan, Greyjorn por mi gusto por los caballos, el combate contra Lady y, por supuesto, todos los encuentros con Vergil, sobre todo en la batalla final del juego. Arkham, sin embargo, no me pareció tan espectacular como cabría esperar de alguien que ha obtenido los poderes de espalda. Al principio pensaba que iba a luchar contra la forma demoníaca del padre de Dante, pero cuando vi que se transformaba en una masa morada, perdí todo el interés. Por lo demás, no tengo queja alguna. Emulando un poco los sucesos del primer Devil May Cry, en este caso también debemos deambular por los distintos pasivos y habitaciones de un mismo edificio, la torre de Temen Nigru. Aunque me gustó más el enfoque dado en Devil May Cry 2 en cuanto a que ofrecía distintos emplazamientos, explorar esta enorme torre también tiene su encanto, pues se trata de un lugar muy complejo para los demonios que la habitan. El ambiente solemne y silencioso del lugar recuerda mucho al castillo del primer juego, con calaveras por doquier, antorchas y estatuas de carácter satánico, mecanismos y alguna que otra trampa. Acaba resultando un lugar interesante. Los temas que se compusieron para Devil May Cry 3 son una verdadera maravilla. Tanto es así que me ha costado escoger los que iba a utilizar para esta reseña porque me gustan casi todos. Tensuya Shibata volvió a repetir como compositor y tengo que quitarme el sombrero ante tan maravilloso trabajo de creación. Tanto el tema de Dante como el de Vergil reflejan a la perfección la personalidad de cada uno, haciendo de cada enfrentamiento un deleite auditivo, visual y jugable. Para este juego además se contó con la voz de Sean McPherson, mejor conocido como Shuty HG, quien acompañó ciertas composiciones con su áspera voz con resultados increíbles. La música de combate final es sin duda la más destacable desde mi punto de vista, pero las que se idearon para los demás enfrentamientos también destacan de manera muy sobresaliente incluso por encima de las que he escuchado en los anteriores juegos. En cuanto al doblaje, la única voz que me suena extraña es la de Vergil, pero con el resto opino que realizaron un gran trabajo. Habiendo repasado todos los puntos de Devil May Cry 3, vamos a compararlo con el juego anterior para comprobar si ha mejorado. Historia. En este caso podemos afirmar que todos los elementos de la trama conectan de manera coherente a todos los personajes, pues uno de los puntos los que más se inciden en los lazos familiares y cómo chocan los propósitos de los héroes respecto de los villanos. Todos tienen motivos coherentes para estar ahí y hacer lo que hacen, lo que otorga mayor solidez a la trama. En Devil May Cry 2 Dante encarnaba el rol de ayudante, por la historia giraba en torno a Lucía y a veces se le ve algo fuera de lugar, así que creo que gana Devil May Cry 3. Jugabilidad. Nuevas armas, habilidades, diversidad de estilo y la adición de Vergil como rival y personaje jugable. Un nivel de dificultad más ajustado a los que vimos en el primer juego de la saga y gran cantidad de ejércitos memorables junto con la presencia de Arkhan, un villano que está a la altura de su posición como antagonista. En mi opinión, vuelve a ganar el 3. Personajes. Se profundiza más en la trama y desarrollo de estos. Arkhan y Lady se convirtieron en buenos complementos de sus respectivos compañeros, y la presencia de Vergil siempre sumará puntos para mí a la hora de enlazar su trágica historia con la de su hermano, presentado como un rebelde sin causa que reniega de su lado demoníaco y acaba encontrando su camino en la vida. Para mí, todo fue una alegría. Gana de Devil May Cry 3. Gráfico. Aunque vuelve a centrarse en un único emplazamiento, los escenarios por los que nos movemos están muy cuidados y se nota que aprendieron la lección con lo que los trajeron en la segunda entrega. El diseño de los monstruos es interesante y variado, así como las batallas de jefes, en donde nos enfrentamos contra demonios imponentes de gran tamaño o enemigos muy atractivos. Pero lo que más destacó para mí, de nuevo, fueron sin duda los combates contra Vergil. En general, se cuidó la apariencia y el dinamismo, recuperando la esencia del primer juego de la saga, por lo que otra vez gana Devil May Cry 3. Música. Aunque ambas bandas sonoras fueron compuestas por la misma batuta, en lo personal considero que las que presenta Devil May Cry 3 tienen un aumento de calidad notable. Son pegadizas y castran a la perfección la esencia de cada personaje. Las de su antecesor no son malas, pero existen muchos más temas del 3 que se quedaron conmigo, y eso es un gran punto a su favor. Derrota de Devil May Cry 2. La pregunta, ¿ha mejorado? La duda ofende. No solo porque ofrece más contenido, sino que su calidad es impresionante en comparación con Devil May Cry 2. Mejores jefes, jugabilidad dinámica y más completa, grandes personajes y una banda sonora para el recuerdo. Además de haber intentado hermanarse con el estilo que demostraba el primer Devil May Cry, este juego logró superar todo lo que ha visto en prácticamente todos los aspectos desde mi humilde punto de vista, dando como resultado un excelente juego de acción y otro gran título para la enorme jugoteca de Playstation 2. Tenía muchas ganas de abordar Devil May Cry 3 y escribir acerca de las buenas experiencias que he tenido con el mando en las manos. Da igual cuántas veces lo rejuegue. Nunca me canso de ver en acción a sus personajes y reventar jefes a punta de pistola. Seguiré jugando el resto de títulos de la saga, pero Devil May Cry 3 ha dejado el listón muy alto para mí. Veremos si el 4 o el 5 consiguen superarlo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dale like si os ha gustado, compartidlo por redes sociales para que diga más gente, suscribiros si os gusta el contenido, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!